Me ha ayudado mucho en casi mi día a día, porque vivo en un sitio, diríamos, de un conflicto de la comunidad. Me he enamorado de lo que me ha dado el curso, tanto a nivel personal como profesional. Abre un abanico de posibilidades, de opciones, de escenarios sobre los que explorar y también de autoconocimiento. Como abrir una ventanita de, hola, esta también eres tú. Creo que porque te hace cambiar la mirada, cambiarte la mirada hacia ti misma y desde ahí hacia afuera, hacia el mundo. Y todo al principio era como que venía a buscar herramientas y como que he encontrado un camino.